¡Largaron el premio Fan & Loy! 36 para la distancia en la punta Lo hace y por el lado interior de la pista El número 6, Anna Egbert Pequeña la ventaja sobre el 5, Sabatica Seil, abierta corre la competidora Número 7, Gold Salserak La cuarta ubicación por fuera para el 10 Por Eslak, por dentro del 2, Heroína Mili Recta final, 450 metros para el disco Por dentro del número 5, Sabatica Seil, mantiene pequeña ventaja Sobre el 6, Anna Egbert Que la viene igualando, abierta se acerca muy fuerte El 10, por Eslak Enfrentan ya los últimos 250 metros Van a definir estas dos competidoras abiertas El 10, por Eslak Saca ventaja sobre el número 6, Anna Egbert Se queda por dentro el 5, Sabatica Seil, últimos 200 metros por fuera El 10, por Eslak Saca ventaja sobre el 6, Anna Egbert 50 metros, se impone el 10 Por Eslak, cuerpo y medio de ventaja Sobre el 6, Anna Egbert Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!